Hola que tal, les presento el run de batalla de Star Wars, vamos a ver que es lo que contiene la caja, al momento de abrirlo nosotros podemos ver que tiene un certificado de autenticidad, ese certificado de autenticidad menciona que los sellos de cera que contiene la caja deben ser rotos para poderla abrir, pero como es un producto de colección nosotros lo que sugerimos es que simplemente se boten con mucho cuidado para poder levantarlo, al momento de abrirlo cuenta con cuatro canciones de Star Wars, vamos a escuchar como suena, es necesario que se saque esta caja con cuidado porque es parte del exhibidor, listo, el run, incluye cuatro pequeñas cajas adicionales, la caja de hasta arriba, vienen los protectores de las hélices, la segunda caja contiene el control, hasta abajo vienen dos cajas pequeñas, en esta encontramos el adaptador para las baterías, dos baterías de 800 mAh, esto quiere decir que nos van a dar aproximadamente 7 a 8 minutos de vuelo y se van a cargar de 30 a 40 minutos, depende del cargador que utilicemos como complemento con este, un adaptador, cargador de pared y un cable de carga, este mismo cable de carga nos va a servir para este adaptador o para cargar el exhibidor, al final vamos a encontrar una pequeña cajita con muchos accesorios, las hélices marcadas como A, las hélices marcadas como B, en el instructivo vamos a ver la importancia que tienen las hélices de acuerdo a cada lado, tornillos y refacciones de repuesto, cuatro disparadores para sustituir estos y esta práctica llave, con esta llave vamos a poder colocar y quitar nuestros hélices, simplemente se presiona así y con este soporte vamos a presionarlo, si queremos retirarla simplemente con la base de atrás, es muy fácil de armar y desarmar si nosotros seguimos las instrucciones y lo realizamos con mucho cuidado, hasta abajo de la caja vamos a encontrar este instructivo el cual nos va a guiar paso a paso, siguiendo todas y cada una de las instrucciones para conocer tanto las partes de nuestro gron como del control, aquí nos va a guiar a través del app que debemos descargar para seguir el tutorial y van a disfrutar mucho su lectura incluso, pueden ver que tiene dibujos como si fueran realizados a mano, para que tú te sientas parte de la fuerza, que les parece, esto es todo lo que contiene, vayamos a ver cómo funciona y